Aquí está la presentación oficial. Pantaloncillos blancos, que hizo en la balanza, 112 libras exactas, Javier Lucas, Lucas, su contrario, de Panamá, con pantaloncillos blancos, quien registró en la balanza, 111 libras y tres cuartos, el campeón del mundo, Hilario Zapata. Zapata. Supervisor para este encuentro por la Asociación Mundial de Boxeo, el señor Fernando Mandri Galinde, comisionado de turno por la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá, el señor Ramón Manzanares, médico de turno por la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá, el doctor Isaac Barnes. Juez de caídas, señor Robles, juez de tiempo, Vicente Rotandaro. Por la Asociación Mundial de Boxeo, han sido designados para actuar los señores, como juez Luis Zulbarán, de Venezuela, el señor Stewart Winston, de los Estados Unidos, de América, el señor César Ramos, de Puerto Rico, y como árbitro de Venezuela, Jesús Celis. Bueno, pues todo está listo, después de una larga presentación oficial. Y acá están ya los contendientes. Milario Zapata, el veteranísimo y excelente campeón mundial panameño de la emisión de los pesos mosca, y su retador, el número cuatro del mundo, según la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, el mexicano Javier Lucas. No había ningún problema para retirar el micrófono, pero ahora sí ya todo listo. Y aquí está la campana, este es el primer episodio, pelea pactada a 15 ratos, con todas las de campeonato mundial, de la Asociación Mundial de Boxeo. Y esto es algo que pocas veces se ve, pero pues aquí sí no hay ventaja. Los dos peleadores en la guardia subran. Buena izquierda conecta a Hilario Zapata para abrir fuego. Los pantalosillos son muy similares, los dos blancos, la única diferencia tal vez que el de Hilario Zapata en el cinturón más bien el de Javier Lucas en el cinturón, dice México. Y claro, los dos tienen escritos sus nombres, sus respectivos nombres, si no faltan los similares. Así que esta es la mejor forma de identificarlos. Hilario Zapata, un hombre que ha enfrentado y ha derrotado a lo más granado en la admisión mínima. Durante ya muchos años. Es un peleador de grandes recursos, que primero reinó en la admisión mini Mosca. Y que ahora, pues el peso Mosca, también está dando cátedra del buen boxeo. Un hombre con amplios conocimientos, con muchos kilómetros recorridos en los cuadriláteros del mundo. Vencedor en tremendas batallas en el oriente, porque es allá donde en general se desarrollan las peleas en las comisiones mínimas, con las mejores bolsas. Bien, ahí Javier Lucas conectando al contragolpe y luego con esa larga derecha alcanzó el rostro de Hilario Zapata, el campeón del mundo. Esto es una pelea que será de ciencia boxística. Porque los dos son estilistas, los dos saben boxear. Bien, ahí el cambio de golpes. Lucas se mató con la izquierda, pero Hilario Zapata le conectó un par de derechas muy sólidas. Pero verá usted todas las ofensivas con estética, con idea de la técnica, de la pureza boxística. Va a ser todo un banquete los 14 episodios que restan, porque el primero aquí termina. Sonó la campana, este es el segundo episodio. Pelea muy interesante para sobre todo los aficionados serios al boxeo. El tipo de peleas generalmente son del agrado de los aficionados que llevan muchos años viendo este deporte que a veces extrañan este tipo de peleas en los últimos tiempos y por la pues la velocidad con que se tienen que desarrollar los boxeadores no es ya muy frecuente encontrar exponentes del arte del boxeo. Peleadores de ciencia como es Hilario Zapata. Porque cuando se llega a un campeonato mundial después de solamente 12 o 15 peleas profesionales pues no se sabe mucho. miren Zapata ahí como tiró la combinación y bien se la quitó Javier Lucas aunque no alcanzó a eliminar la izquierda con la que remató el campeón del mundo. Antes cuando un peleador llegaba a disputar un título pues tenía por lo menos unas 40 peleas detrás de él y ya sabía cómo había que moverse en un cuadrilátero. Entonces los estilos de antaño eran generalmente más conocedores y algunos aficionados extrañan ese tipo de combate. Bueno, pues hoy el mundo del boxeo se ofrece algo de eso. swing falló Javier Lucas y después trató de rematar con el uppercut pero se lo bloqueó perfecto Hilario Zapata que clava ahí un par de rectos de derecha su jab que es muy poderoso como conecta el jab dos veces prepara la izquierda y tira el remate aunque en esta ocasión se lo bloqueó bien Lucas pero son todos movimientos con intención que si no funcionan en este episodio sí le van a reedituar en el transcurso del combate a Hilario Zapata está tirando de nuevo la combinación y prendió a Lucas con la derecha y después salió elegantemente Hilario Zapata el campeón del mundo estamos ya por finalizar este segundo episodio aquí está la campana y van al tercero pelea pactada a 15 rounds por el título mundial mosca de la asociación mundial de boxeo el panameño Hilario Zapata el campeón expone el trono ante Javier Lucas de México Zapata pesó 111 libras y tres cuartos y Lucas exactamente en el límite de la admisión 112 libras exactas los dos peleadores en la guardia surda el campeón del mundo haciendo florituras boxísticas sobre las puntas de los pies tiró la combinación conectó y después se quitó el contraataque el contraataque de Lucas contorsionándose por las cuatro esquinas del cuadrilátero Lucas hacia adelante pero súbitamente Zapata prende cuando entra y lo sacude duro el conectó dos veces muy fuerte Hilario Zapata trae obviamente una condición impecable miren la izquierda del campeón del mundo con una velocidad pasmosa está peleando Hilario Zapata un dominio total de cada músculo de su cuerpo tanto a la ofensiva como a la defensiva porque es increíble la forma como sus reflejos responden para evitar los golpes de Javier Lucas la pata luego como que se agacha mirenlo como se quitan los golpes de Javier Lucas y Lucas claro no puede soltar los cañones a placer porque sabe que le responden como ese recto de derecha que le clavaron en pleno rostro que difícil paquete para el mexicano enfrentarse a un verdadero artista de los cuadriláteros la única esperanza de Lucas es que Hilario Zapata se confíe aquí viene el final aquí está la campana que los llama combate al cuarto episodio qué hacer si fuera Javier Lucas bueno tal vez lo indicado sería mandarlo a encimar un poco más a Hilario Zapata a tratar de llevar la pelea un poco más al terreno corto y tratar de castigar a los bajos del campeón porque a media distancia Hilario Zapata está llevando la pelea por el territorio que le conviene a él a media distancia y golpeando con mucha puntería ahí vieron la derecha de Hilario Zapata y mientras esté Javier Lucas a esa distancia pues está cayendo en la pelea del campeón del mundo de Zapata es la que le conviene a Hilario Zapata y ya se dio cuenta Hilario Zapata que moviéndose dejando que Lucas vaya hacia adelante pues tiene prácticamente dominada la fendera está empezando a tirar golpes ya un poco descompuestos Javier Lucas ante la desesperación buena izquierda tiró el mexicano y la izquierda tremenda de Hilario Zapata explota sobre el rostro de Javier Lucas hermosísima izquierda tiró el campeón del mundo pequeña falla en nuestra imagen que ya estamos aquí ahí conectó Javier Lucas el primer golpe sólido de la pelea y el impacto le dolió al campeón del mundo no crea usted buena izquierda de Lucas y luego la derecha pero es muy escurridice un panameño y pues ahí no tuvo éxito Javier Lucas está teniendo que arriesgar mucho Lucas para conseguir golpear al rival tiene que conceder tres o cuatro golpes de Hilario Zapata para conectar el uno derecha derecha de Hilario lo hace fallar mucho Hilario Zapata ese estilo escurridizo que tiene le cuesta muchas energías al mexicano Javier Lucas está por sonar la campana aquí están en el quinto round sonó la campana y estarán completando la primera tercera parte del play impactada a 15 rounds esta pelea como todas las de los campeonatos del mundo de la asociación mundial de boxeo ambos peleadores usando pantaloncillo blanco a la derecha de sus pantallas el campeón del mundo de Panamá Hilario Zapata y a la izquierda su retador el mexicano Javier Lucas clasificado como número 4 del mundo por la asociación mundial de boxeo ahí está Lucas persiguiendo y tirando golpes muy fuertes pero de trayectoria muy de amplia y esos son regalos de navidad para el campeón del mundo Hilario Zapata nunca le va a conectar uno de esos volados Javier Lucas o si lo consigue tendrá que tener muchísima suerte cuidado señor Zapata tuvo que recurrir al abrazo Hilario Zapata porque inició su maniobra de sumergirse para evitar el golpe y lo estaba cazando Javier Lucas ya va de nuevo para abajo el campeón del mundo y Lucas otra vez no se tragó la pinta eso es peligroso para Hilario Zapata ahí lo tienen y le dio la vuelta Zapata y ahí está el referee llamando la atención en serio al campeón del mundo y con razón porque si pegó el jalón por la lucha claro a la gente no le gustó porque finalmente están en Panamá y Zapata es panameño y la derecha falló pero conectó la izquierda de nuevo la izquierda y luego la derecha de Hilario Zapata y Lucas reacciona tirando un volado y ese sí le pasó cerca al campeón del mundo otra vez le pasó cerca el volado de derecha está creciendo Javier Lucas el mexicano pero ahí Zapata conecta una izquierda sin embargo el mexicano revienta la derecha sobre el rostro del campeón del mundo y el cambio de golpe se pone tronador aquí en el quinto episodio en el sexto round está aquí empezando veremos y continúa esa curva ascendente del retador mexicano Javier Lucas que ya en los dos rounds anteriores dio muestras de que no será presa fácil por lo menos no será tan fácil como parecía en los primeros tres episodios y creo que Hilario Zapata también ha resultado algo sorprendido por la reacción del mexicano empezó a confiarse mucho el campeón del mundo y en el round anterior un buen par de derechas de Lucas lo pusieron a pensar miren que derecha tiró y el mexicano pasó silbando cerca del rostro de Hilario Zapata pero pasan cerca pero nunca se alcanza a nadar con esas derechas voladas es muy rápido Zapata es un hombre de una intuición increíble para evitar los golpes del rival ahí lo que está mal parado por un momento al tratar de salirse de la zona de cuerdas y lo tiene Lucas esta vez sí lo encerró miren que forma de quitarse los golpes del rival es muy escurridizo Hilario Zapata esta vez esta vez la segunda de la fuck era ahí se queja Javier Lucas y un golpe bajo el referente dice nada, vango adelante buena combinación conectó al mexicano sigue presionando duro Javier Lucas desde el séptimo episodio pelea pactada a 15 rounds por el título mundial de la división mosca de la asociación mundial de boxeo a la izquierda de sus pantallas el campeón de Panamá Hilario Zapata enfrentando al retador clasificado número 4 del mundo de México Javier Lucas dos zurdos frente a frente por un campeonato del mundo buena derecha de Zapata el campeón del mundo bien la derecha de Javier Lucas el mexicano pero y otra vez la combinación de Lucas a la cabeza de Hilario Zapata que aguanta a pie firme como verdadero campeón del mundo pero está llegando cada vez más Javier Lucas izquierda de Lucas se ve como el retador está adquiriendo confianza y tendrá que ponerle un alto Hilario Zapata no quiere que se le entreten las barbas él sí tiene con la derecha volada de Javier Lucas sin embargo los mejores golpes que ha conseguido el retador han sido precisamente los golpes directos y no los volados buena izquierda comentó Hilario Zapata no sabe de dónde la sacó un golpe no avisado izquierda de Lucas sólida y Zapata tratando de quitarse el ataque del mexicano bueno derecha de Hilario Zapata que la lleva a Javier Lucas con esa pinta de izquierda elegante situación del mundo con muchos recursos con muchos conocimientos Hilario Zapata nuevo Javier Lucas mire presionar llevando la pelea al campeón como corresponde a un retador viendo hacia adelante y buscando el pleito aquí viene la campana la campana que los llama a combate al octavo round espléndida condición física el próximo fin de semana aquí en ese viene el gran premio de Miami el 16 de marzo lo esperamos y claro nuestra programación sabatina normal con el fútbol y por supuesto el boxeo con otra pelea de campeonato del mundo en la próxima semana en la división pluma veremos a Suma Nelson contra Marcos Villasana tiene que buena derecha de Hilario Zapata otra derecha espléndida del campeón del mundo pero no se va sin respuesta cuando cruzamos ya la mitad de esta pelea claro si es que llega a su límite no se sabe en la izquierda conecta Lucas pero se lleva combinación de el campeón del mundo el cambio de golpes claro no le conviene a Zapata que elegantemente se va conectando par de llaves de derecha pero de nuevo lo encierra el retador Javier Lucas que de veras está dando una excelente pelea juego de pies de Hilario Zapata es un artista del cuadriláctrico aquí viene la campana se va a acabar el octavo aquí está la campana salen al noveno episodio Hilario Zapata Hilario Zapata el campeón del mundo de Panamá exponiendo su corona ante el mexicano Javier Lucas a la derecha de esas pantallas está Hilario Zapata el panameño los dos pantalones obviamente son blancos los dos peleadores son zurdos pero es muy claro la forma donde están escritos los nombres de cada uno de ellos ahí en el pantalón el campeón y el campeón Hilario Zapata han estado a dictar condiciones en este combate a diferencia de lo que fueron los primeros episodios en donde el campeón del mundo Hilario Zapata estaba haciendo las cosas a su antojo estaba haciendo al rival a su ritmo a su pelea a su estilo y lo estaba dominando a su estilo buena esquina la de Javier Lucas porque le han dado decisiones precisas y le han obviamente dado muchos más brillos persigue Javier Lucas si falla uno inmediatamente tira otro insistente de este retador mexicano y mire usted que Hilario Zapata lo hace para allá la izquierda de Lucas ahí tiró la derecha y Zapata como que trastabilló contra la esquina cuidado esa zona es bien peligrosa para el plantón del mundo también pierde Hilario Zapata luego se zambulle en ese peculiar estilo suyo Javier Lucas ya casi anda sin guardia en ese décimo round pelea pactada a 15 así que estaremos completando dos terceras partes del pleito nada todavía queda mucho camino y son los rounds críticos 10 11 12 13 14 15 12 14 15 15 16 16 16 16 17 16 combinación del campeón del mundo, al tiempo que se quitaban los golpes del retador. Se vio de la esquina tirando golpes, soltando los cañones, Hilario Zapata. Javier Lucas nunca ha intentado el ataque abajo. Y le habría resultado efectivo, me atrevo a pensar, porque debería ser de capital interés para Lucas, en reducir la velocidad, en quitarle piernas a Hilario Zapata. Pero no es factor, no lo ha convertido en factor Javier Lucas en el ataque a Lucas. Esporádicamente, ya de vez en cuando, conecta un golpe, pero no es su objetivo, no es sistemática la forma como realiza el ataque a Javier Lucas. La combinación del campeón del mundo, a media distancia, cuando está por sonar la campaña. Aquí está la campana y principia el undécimo episodio. Hilario Zapata defendiendo el título mundial de la división Mosca, ante Javier Lucas, de México. La tradición continúa aquí en S.I.N. a partir del 31 de mayo. Estaremos presentándoles a ustedes el partido inaugural del campeonato mundial de fútbol México 86, en forma exclusiva, en español, sin comerciales, el mundial de México aquí en S.I.N. Todos los partidos, todos. No se tiene que perder ni un solo minuto del mundial. ¡Gracias! 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 Como está batallando Lucas. Impresionando, yendo hacia adelante y recibiendo cañonazos de parte de Hilario Zapata, que a veces los recibe, pero que también se lleva lo suyo ahí en esa combinación de Lucas. Pagó al precio Javier Lucas, pero, a final de cuentas, compró. ¡No, no, no! Este es el round 11 y se empieza a ver ya un poco de cansancio en los contendientes. En la derecha de Lucas, Camilario Zapata sigue en reversa. Cuando nos va a sorprender ya la campana que le pone punto final a este round. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No es suficiente eso, sin embargo, para ganarle la batalla a un hombre del colmillo de la experiencia de Hilario Zapata. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Está Lucas tratando de cazar los zapatos Usando las cuerdas Pero no se puede quitar una izquierda A Bárbara que le conectó Javier Lucas Y lo obligó al abrazo Porque esa sí lo sacudió Javier Lucas tratando el hueco Falló la izquierda Pero ya va presionando Todo el tiempo presionando Todo el tiempo moviéndose hacia adelante Y ahí contra las cuerdas Intenta conectar y se escapa Hilario Zapata Una habilidad defensiva Fuera de serie La del campeón del mundo Es difícil Es difícil Conectar a un hombre Que es una anguila humana Hilario Zapata Aquí viene la campana Este es el round 13 Les quedan solamente Nueve minutos de pelea Y pues a Javier Lucas No le queda más remedio Que seguir presionando Ven a la izquierda Conecta el club Y de ahí suelta Tu andanada Hilario Zapata Contra las cuerdas Pero rápido Reacciona Y se mueve de ahí No le terminó La forma Como arrancó este round Al campeón del mundo Tengo un poco más cansado El mexicano Y es que es más cansado Estar persiguiendo De ser persiguido Combinación tremenda De Hilario Zapata Tres golpes consecutivos A la cabeza De Lucas Precisión Cirúrgica De Hilario Zapata Y ya, ya, ya La firma De estas alturas Combiéndose de un lado a otro Pinta, pero se llevó a una derecha Sin embargo no se movió hasta que Hasta que se cobró respondiendo al golpe de Lucas con otro similar ven a izquierda de Lucas y luego la derecha pero en ningún caso poniendo en malas condiciones al campeón del mundo aquí está la campana aquí está la campana y este es el penúltimo round de la pelea pactada a 15 rounds como corresponde a todas las peleas de campeonato del mundo de la asociación mundial de boxeo en la división mosca voy a decir mínima pero obviamente ya no es la mínima no es la misma que hay una furioso pero también la gente está plana y la gente está plana con la gente está plana la gente está plana Hay varios zapatos moviéndose de un lado a otro. En la derecha, como todo, el campeón del mundo y... Hemos acudido ahí Javier Lucas por un momento. Pero pues para hacer el round 14, como se esperaba uno, más acción. De parte, sobre todo, de Javier Lucas, pues él tiene que presionar. Y ahí lo conecta Zapata, que empieza de nuevo a hacer desplantes. Cambio de dirección elegante, el campeón del mundo. Y el penaleando hacia atrás. Mierda conectó el retador Javier Lucas. Aquí está la campana y salen al último episodio. Ahora o nunca, señor Lucas. Mientras que Hilario Zapata, pues tiene simplemente que sobrevivir estos últimos tres minutos. Y para lo que este señor sabe hacer a la defensiva, no le va a costar mucho trabajo. Además, no creo que usted que no va a hacer este vuelto. Hilario Zapata está haciendo fallar por milésima ocasión esta noche a Javier Lucas. y Hilario Zapata, pues, tranquilo, se conforma ahí. Y, después de que le jalonearon el brazo, todavía alcanzó a conectar una izquierda. El campeón del mundo. Que, bueno, pues, ha batallado. Pero, también ha enseñado una enorme clase. Categoría y capacidad boxística. Eso es innegable. Y, por su parte, pues, el retador Javier Lucas. Peleador de mucho corazón, de mucho coraje. No se ha dado por vencido todavía y estamos ya más allá de la mitad del último round. Y sigue batallando. Por una causa probablemente perdida. Buena izquierda conectó ahí Hilario Zapata. Volteó la cara de Javier Lucas. Y luego la derecha. Excelente peleador Hilario Zapata. Qué campeón del mundo tiene Panamá en Hilario Zapata. Ya acabó. La campana le pone fin al combate. Y el público irrumpe en una ovación. Porque sienten que Hilario Zapata será el ganador. Vamos a esperar porque la decisión oficial todavía no está dada. Pero aquí viene. El ganador por decisión unánime y continúa como campeón de los pesos moscas de la Asociación Mundial de Boxeo, Hilario Zapata.